¡Ay! ¡Está aquí César! ¿Qué pasó? Ven, ven, ven. Ya, ya me conecté. Aquí están, así que saluda. Saluda, saluda. A ver. Ya sé que no vas a poder leer porque tampoco traes lentes, pero... No, ¿quién dijo que no traes lentes? ¡Ah! Sí traes lentes. ¿Quién dijo que no traigo lentes? A ver, a ver. Hay que hacer aquí. Aquí te acentas. ¡Qué cara de tortilla! Entonces, ¿qué decimos aquí? Ahí. Dice, ¡ah! ¡Qué igual cubanito! ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Hola, hola, hola! ¿Están oyendo lo que hablamos, verdad? Todo. Ya, perfecto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Es que compórtate, habla bonito. Yo siempre hablo bonito. Yo siempre hablo bonito. ¡Qué bonito, qué bonito! Besitos vampirescos para César. ¿Por qué vampirescos? Me quedé chupar la sangre. Porque son vampires. Son mis vampiritas de España. ¡Ah! La vampirita tuya. Pues no duermen toda la noche porque llevamos diferentes horarios. Entonces, no, no. Así, si ustedes nos ven mirándose allá, es porque hay un espejo detrás. Entonces, estamos hablando por el espejo de Victoria. En vez de hablar así, hablamos por el espejo. Estos son técnicas de comunicación muy particulares. A ver. De Brasil, de Colombia. De Brasil. De Colombia. De Brasil. El asunto es encontrar el espacio al tiempo, nada más. Pero sí. Tenemos un plan para septiembre. Miami también. Besos, cubanito. Arriba, Eri y Vicky. Serbia. ¡Ay, qué bien! Serbia. También mandamos salud. Es que se va rapidísimo. ¿Cómo bajas esto acá? No, no, nada. ¿Ah, no? ¿Y aquí cómo lo bajas? Ah, eso sí. Ahí, no. ¿Tampoco así? Sí, pero eso... Ah, mira, de Francia. Aquí la canción. Besos de Puerto Rico. Chile también. Honduras. Honduras. César Colónate, que eres un cubano colombiano. Hungría. España, Croacia. Caramba, qué rápido esto. Gracias, muchas gracias. ¿Por qué no llaman? No, Maite, Maite se estaba maquillando. Se está arreglando ahora. Se suboda. Argentina. A Las Vegas. Desde Las Vegas. Campeche también. Saludos a Campeche. Qué bien. Ah, de Ecuador me reclaman que no te saqué fotos. Puerto Rico. ¿Cómo no voy a saludar a Puerto Rico si Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas? Que te mandaron de Ecuador. ¿Qué te mandaron? Que te lo di. El chocolate. Ah, exacto. ¿Por qué? No, porque me dicen que no te tome foto con él. Se me olvidó tomar tu foto con él. Guanajuato. ¿Qué te mandaron? ¿Qué te mandaron de Ecuador? estoy hablando con la que hablan ruso ecuatoriano, besos ecuatorianos de Chile qué bonito no me pelan, qué dice aquí mi chinita Smith, no me pelan, mi chinita Smith, mi chinita Smith Belencita Asturias, España, Sevilla, Zaragoza, ya en Madrid, Canarias, a Coruña Rocío Jaén, muy bien qué dijo, qué dijo que está hablando en ruso con Victoria Macedonia también ah, Macedonia, qué bien Paraguay un saludo me muero, Ani Ecuador que le mandes un saludo un beso grande para ti, Ani, mi vida muchas bendiciones algo de Rusia pasó ahí, pero no, se me fue el polaco es muy bonito idioma por lo que quédate con el hijo no conozco mucho polaco suena muy bonito dijo que los ama las tuiteras ah, salud de Francia ah, oui oui, mademoiselle que vous plaît ah, oui, oui ah, oui, oui ah, oui, oui no, no, francés a mí también me han dado un beso es que no me da tiempo a leer no ay, déjame hacer eso de Brasil Brasil sí, el francés Panamá Nicaragua Bosnia Herzegovina damos sus risas eso es una cosa buena Víctor y yo siempre nos estamos riendo hablen argentino vos sabés como te digo y aquí tenemos argentino es muy delicado hablar en la cinta argentina enseguida se dan cuenta que uno está diciendo las cosas incorrectamente eso de las brujas tequilas mis brujas, las amo el Brasil los ama mucho yo también amo Brasil gracias caballá Eduardo Eduardo Sena pupici rumanos pupici es beso pupici 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 o pupici no sé cómo es ¿en qué? en rumano rumano la lengua romance esos son romanos a Torreón también ya, ya vamos a acabar de grabar ya está terminando sí desde California a su mamá Mariel que le mandes un beso a Mariel Mariel, un beso Mariel un beso Boris Rufitas de Puerto Rico Boris Rufitas Boris Rufitas un beso te amo Victoria Jessy Jessy un beso grande para ti mi amor un saludo a Carmen Sevilla bueno un regalo Rufo Peruano que el del Rufo Peruano que te dijo chocolate que te manda no, ese es el ah, el Ecuador ah, sí, claro claro, gracias el muñequito se le fue el muñequito que la cabeza parada muy bonito muy bonito también para poder morir en paz no, nadie se tiene que morir María María Claudia como que morirse en paz usted tranquila usted disfrute la vida mande saluditos a las robastras besos desde Polonia Koshami was esto significa que vi que se elija se eliga dos dos ríos ah que se eligan los dos ríos ah César aquí estoy pélame mándame besos please sí carito carito oramos que a las ches muy bonito muy bonito Victoria arriba Rumanía grita arriba arriba Rumanía bravo claro que sí Vicky besos desde Chile Uruguay besos desde Italia gracias Italia gracias Brasil mandamos saludos a Brasil también Colombia a mis banderitas también les mando muchos besos ¿dónde son las banderitas? Eslovenia Es Susana aquí en México Polonia Colombia Polsky Cuernavaca besos desde Cuernavaca Rumanía William también se ha de estar arreglando más que Maite sí es chiste es lo que dice Evo no Uruguay España los adora mil besos Verohuru gracias gracias Verohuru una cubana Susi Gless 77 claro que sí mi vida un beso grande para ti Omaira también un beso que va ya te va que va conduciendo pero se escucha desde el móvil estas tecnologías son muy complicadas un beso acá desde Georgia claro que sí Natalia de Servio una palabra en Servio ya se fue no me voy a dar ni tiempo un beso a Michelle y Mariel ¿Vale? ¿Ahora cómo va? ¿No? 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 ¿No?